Mientras tanto, vámonos a Morelos. Periodistas proponen crear registro nacional de agresores a la prensa y una red de albergues para reporteros en riesgo. Además, piden a los diferentes estados del país que sean consideradas medidas cautelares y protección a la integridad de los informadores, pues los mecanismos creados, pues sí, no han funcionado. Y fortalece Cuauhtémoc Blanco, trabajo conjunto con el gobierno de México a favor de los habitantes. El gobernador de Morelos destacó que el respaldo del presidente ha sido fundamental para que la entidad avance en materia de salud, educación y seguridad. López Obrador reiteró que el mandatario tiene toda su confianza.